Escuela Superior Politécnica de Litoral Configuración del DNS en un servidor Linux y comprobación en un cliente con Windows 7 Integrantes Rona Lucero, Cristiano Ochoa y Gabela Requena Primero hablaremos algunos conceptos básicos sobre DNS Domain Name System o en español Sistema de Nombre de Dominio Nos sirve como fundamento para la resolución de nombres de una red Los componentes principales del DNS son tres El espacio del nombre del dominio, las zonas y el servidor de DNS El espacio del nombre del dominio es el árbol de nombres jerárquicos para identificar y localizar un host en el dominio dado Las zonas Es un área continua en el espacio del nombre del dominio y contiene las características sobre las cuales nuestro dominio actuará Servidor DNS Contiene el archivo donde se almacenan los datos de los nombres de las computadoras y de las zonas y su respectiva IP Configuración DNS Algo importante antes de empezar con la configuración es que debemos estar loggeados como administrador root Luego procedemos a instalar el paquete BIN Escribiendo en la consola el comando Jun-y installbin Una vez instalado el paquete Con el comando nano vamos a la carpeta etc Y editamos el archivo NAMEM.com Ahora vamos a agregar los siguientes valores Escribimos nuestra IP 192.168.30.1 Y en el localhost escribimos Any Después de escribir estos valores vamos a crear la zona Escribimos ZON Y el nombre que tendrá nuestra zona será AUMENTITY3D.COM Espacio IN Subimos y cerramos llaves Y al final ponemos un punto y coma Y nuestra zona va a ser de tipo maestra Ahora vamos a crear el archivo de configuración Para nuestra zona Que tendrá de nombre DB.AUMENTITY3D.COM Y este nombre debe estar entre comillas Y después procederemos a crear Nuestra zona de búsqueda inversa Escribiendo ZON Y las tres primeros octetos de nuestra IP Colocadas de manera inversa Seguida de las otras configuraciones Posteriormente creamos el archivo de configuración Para nuestra zona inversa Que va a ser de tipo maestra Que tendrá como nombre DB.30.0 Punto 168.92 Seguido de las demás configuraciones Verificamos si hemos escrito correctamente Guardamos Y salimos del editor A continuación lo que vamos a hacer Es editar el archivo que acabamos de crear Vamos con el comando nano A la carpeta Bar Naming Escribimos el nombre del archivo DB.AUMENTITY3D.COM Empezamos escribiendo TTL o Time to Live Luego 1W que significa Una semana Y escribimos SOA SOA es un registro de recursos Que contiene información Importante como los datos De correo electrónico del contacto Números de series Y parámetros de expiración Que vamos a editar Que vamos a editar En este momento El 2 Que significa Serial number O número de serie Es el número Que se incrementa Por cada vez Que el archivo Se ha modificado 1W Que significa Time to Refresh O tiempo de actualización Que significa El tiempo que debe esperar El DNS secundario Antes que pregunta Al DNS principal Si se ha hecho algún cambio 1D Que significa Time to Retreat Es el tiempo Que se debe esperar Para reintentar conectarse Con nuestro servidor DNS 28D Que significa Time to Expire O tiempo de expiración Que es el tiempo Que no hubo comunicación Con el servidor DNS 1W Es el tiempo En que los archivos DNS Van a estar almacenados En caché Ahora escribimos El naming server De nuestro dominio Aumentity3d.co Y después escribimos La dirección IP De nuestro servidor 192.168.30.1 Verificamos Que todo Está correctamente Escrito Y seleccionamos Y copiamos Los datos De configuración Y guardamos El archivo Posteriormente Con el comando Nano Nos dirigimos A la carpeta Bar Namement Y escribimos El nombre Del archivo De configuración Que creamos En la zona inversa Pegamos Los datos Que copiamos Y los editamos Y los editamos Y escribimos El naming server De nuestro dominio Aumentity3d.com Luego escribimos La dirección IP De nuestro servidor 192.168.30.1 Guardamos Los cambios Y salimos Del editor Lo que vamos a hacer Es cambiar El hostname De nuestra máquina Nos dirigimos A la carpeta SDC Sysconfine Y editamos El archivo Network Aquí En el hostname Vamos a escribir El nombre De nuestro dominio Para este caso Va a ser Aumentity3d.com Guardamos Y salimos Del editor Luego Nos dirigimos A la configuración Del sistema En la opción Red Para configurarla Y establecer La dirección IP Que utilizará Nuestro servidor DNS Nos dirigimos A ajustes De IPv4 Y elegimos La opción manual Escribimos Nuestra IP Nuestra máscara Y el puerto de enlace Damos clic En guardar Y una vez Que hayamos editado El archivo Tenemos que reiniciar Nuestro equipo Como podemos comprobar Nos aparece el nombre De nuestro dominio Y procedemos A iniciar sesión Luego nos dirigimos Al cortafuego Para permitir El acceso Del servidor DNS Y nos lo guiamos Como administrador Esperamos Esperamos que cargue Chequeamos Donde dice DNS Para poder Habilitar esta opción Ponemos aplicar Y cerramos Y cerramos la ventana Abrimos la consola Del terminal Y nos lo guiamos Como administrador Para verificar Que nuestro servicio Este corriendo Escribimos Service Namer Start Luego Para poder comprobar El estado Del servicio Escribimos Service Naming Status Como podemos ver Nuestro servicio DNS Está corriendo Prueba en cliente Windows 7 Primero Configuramos La red Del cliente En el mismo segmento Que el servidor Nos dirigimos A conexión De la local Damos clic Derecho Propiedades Seleccionamos Protocolo de Internet Versión 4 Y damos clic En aceptar Escribimos Nuestra IP La máscara De red El puerto De enlace Y el servidor DNS Y luego Damos clic En aceptar Después Damos clic Derecho Al ícono De conexión De área Local Y elegimos La opción Estado Hacemos Clic En el botón Detalles Y podemos ver La configuración De la red Y damos clic En cerrar La ventana Damos clic Derecho Al ícono De conexión De la local Pero esta vez Damos clic En la opción Desactivar Y luego Activar Esto lo hacemos Para que se aplique La configuración Que hemos hecho Para comprobar Que el servicio Funciona bien Vamos a la consola Escribiendo CMD En la ventana Ejecutar Y hacemos PIN Al IP De nuestro servidor 192.168.30.1 Como podemos observar Hemos obtenido Respuesta Por último Hacemos PIN Al nombre Del dominio Que creamos Aumentity3d.com Y también Obtenemos Respuesta Esperamos Que este tutorial Les haya servido De ayuda Gracias Gracias